¡Seguimos con más Miami para ustedes! Hoy es un día muy especial porque los proyectos que aparecen en Miami son increíbles. Pero definitivamente, Brickell City Center es un proyecto que faltará mucho tiempo hasta que se repita. Un proyecto billonario. Y tengo la suerte de tener a la Senior Vice President de la compañía Swire Companies, traída por Fortune aquí con su equipo maravilloso, Daniel Guerra, que nos va a contar todo en detalle sobre este proyecto. Bienvenida al show. Muchas gracias por tenerme. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue que surgió la idea de este proyecto que es único en Miami. Bueno, la compañía de nosotros, Swire Properties, es una compañía que ya lleva más de 200 años de existencia. Fue basada en Londres y hoy día opera en Hong Kong. Nosotros hemos desarrollado en los últimos 30 años en Miami, específicamente en la área de Brickell Key. Nosotros hemos construido el mandarín oriental y muchos edificios de departamentos en esa área. Ahora, hoy en día, estamos expandiendo hacia el área de Brickell porque creemos mucho en el futuro de Miami. Nosotros como compañía siempre hemos hecho proyectos de este tipo en Hong Kong y son cosas que son cambios a una ciudad y transitorio. Así que hoy en día, yo les diría que Miami va a ser completamente diferente porque había la necesidad de proyectos como Brickell City Center. Y una compañía fuerte como la de nosotros fue la primera en tener esta visión hacia el futuro de Miami. Si usted está interesado en vender o comprar en Miami, solicite ahora una entrevista personal.